Porque las tardes son para pasar en familia, a partir de este sábado 25 a las 3 de la tarde compartiremos una hora de consejos, ideas, entrevistas, premios y sorpresas para ti. Así que tienes que estar atenta a la nueva programación y novedades que estamos preparando para tus bebés. No te pierdas Mamá Feliz de 3 a 4 todos los sábados y por Panamericana Televisión. ¡Suscríbete al canal!